Un empleo en la fábrica de juegos pirotécnicos. Perfeccionistas, olvídalo. ¿Qué tal este? Técnico supervisor en desechos tóxicos. No soy técnico supervisor, soy supervisor técnico. Nunca he hecho nada que valga la pena en mi vida. Soy un pobre diablo. Vamos, vamos, Homero, encontrarás empleo. Has causado muchos accidentes industriales y siempre has vuelto. Sí, papá, tú puedes. Sí, adelante, viejo. Es cierto, soy joven, fuerte, hábil y puedo hacer lo que sea. Cuidado, Springfield, porque ahí voy. No te rindas, viejo.